Llegamos gracias a Lethouse. Hay sectores que desde el mismo momento que se inauguró la nueva terminal de crucero en Puerto Plata surgen con una campaña de desmeritar lo que se ha logrado en nuestro destino. Otros, por no querer reconocer tan importante aporte, buscan el cómo cortar tela para crear fricción política y llamar incapaces a las actuales autoridades. Son los casos más recientes donde a causa de un rebrote mundial han querido bajar el impacto económico del destino, cuando el mismo posee los números de positividad más bajo desde el momento que surgió esta variante. Ante esta situación, las autoridades locales de salud siempre le llevan la milla a las malas voces. Quisieron decir que 100 turistas llegaron positivos, mientras que las autoridades de salud de esta provincia informaron este viernes que solo dos turistas dieron positivo al COVID-19. Johnny Tavares, quien explicó que de un total de 825 turistas que bajaron de la embarcación, se hicieron la prueba por cada 15, como establecen los protocolos de salud internacional. Si quieres saber más, síganme. Este fue un boletín de noticias en voz de Luídin González.